La falta de interés por la lectura lamentablemente es cada vez más notoria entre niños de primaria. Es común que los chavos no lean por gusto o porque les apasione, sino que leen por asignaciones, trabajos, evaluaciones, situación que para muchos no provoca interés en acercarse a los libros, sino todo lo contrario. Hay una brecha, nosotros lo notamos en la educación primaria sobre todo, vemos chicos que vienen de preescolar con un gusto bastante alto por los libros, el observar ilustraciones, el ojearlos, el contar libros incluso sin saber leer, algunos cuentos, algunas fábulas, sin saber leerlas pueden reproducir a través de las imágenes las historias y esto les atrae mucho. Pero a lo largo de la educación primaria hay una brecha, un momento en el que se rompe este gusto y quizá queremos pensar que es porque entramos a la obligatoriedad de la lectura. Es así que se llevó a cabo una serie de talleres en la Escuela Primaria Práctica Nexa para involucrar a los pequeños al hábito de la lectura, pero lo mejor, en compañía de sus padres. Lo que pretendemos es acercar a los niños, a las familias, precisamente a los libros, tener un rato de esparcimiento. Le he llamado al taller, no voy a leer este libro, porque es lo primero que decimos. Leer por obligación no nos lleva a nada, leer por gusto nos abre un panorama de posibilidades. Así, papás e hijos convivieron por varias horas en torno a un libro, charlaron de la importancia de abatir la apatía y el desinterés por la lectura, y es que los números nos dicen que en promedio en México se lee apenas 2.9 libros anualmente. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.